El gobierno de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos en el Caribe, se declaró en quiebra al no poder cumplir los plazos de pagos de su deuda de más de 73.000 millones de dólares, el mayor proceso de quiebra de un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos en la historia. Muchos sectores públicos se han visto afectados por la quiebra y uno de los más golpeados es el educativo. Veamos más detalles. La Universidad de Puerto Rico es la más grande y antigua de la isla caribeña. Cuando nuestra reportera llega a sus puertas, estas y los edificios de esta institución están cerrados. No hay personas en sus recintos y por doquier se ven hojas caídas y suciedad que no han sido limpiados en mucho tiempo. Omar, estudiante de este centro de altos estudios, dice que los profesores y estudiantes sienten mucha insatisfacción por los recortes al presupuesto de educación y que el cierre de la universidad comenzó en marzo de este año. Lo que redundaría en menos servicio a los estudiantes, menos servicio al pueblo de Puerto Rico y alza en los costos de la matrícula a los estudiantes. Bueno, entre los recortes que se piensa ver, pues va a haber menos clases, los profesores, va a haber menos profesores y los estudiantes pueden decidir si siguen estudiando aquí o irse del país. Esta universidad no es la única afectada. El gobierno de Puerto Rico también decidió cerrar 166 escuelas este año. Por ello, unos 2.700 profesores han perdido sus trabajos y más de 20.000 estudiantes tienen que trasladarse a otras escuelas. Esto nos va a ayudar a realizar economía. Vamos a poder invertir más dinero en menos escuelas. Ya sometimos el presupuesto del Departamento de Educación a OGP y representa una reducción de 10%. El problema ha surgido desde hace ya, llevamos años, se nos está reduciendo la matrícula, los maestros están emigrando, se están cerrando escuelas y los maestros, el salario se ha congelado desde el 2008. Aunque haya crisis en el país, tiene que haber una buena educación si queremos salir de la crisis. Puerto Rico lleva más de 10 años de recesión económica. La tasa de desempleo supera el 10%. Durante 10 años, unos 350.000 puertorriqueños, el 10% de la población, han abandonado la isla. Los ingresos fiscales del gobierno cayeron significativamente y fue por eso que tuvo que mantenerse por medio de préstamos. Ahora, después del anuncio de quiebra del gobierno, además del sector educativo, varios más como el de salud, infraestructura y el de pensiones de funcionarios del gobierno se han visto afectados también. El gobierno de Puerto Rico publicó la semana pasada una nueva propuesta de trabajo para el próximo año con el objetivo de equilibrar su presupuesto. Al mismo tiempo, negocia activamente con los acreedores para reestructurar las deudas con vencimiento a corto plazo con el fin de aliviar gradualmente la crisis fiscal actual. CGTN, en español.